Y es que en esta situación, vean, hay encías inflamadas, hay unos laminados de resina. Todo esto que estamos viendo aquí son laminados de resina de fotocurado. Vemos aquí ya, como pueden ver, unas imperfecciones, ¿verdad? Y lo más delicado en el estado inicial de este caso es que en los laminados de resina, como estamos viendo acá, los márgenes no estaban perfectamente adaptados a el diente natural. Entonces, eso había generado todos estos problemas de inflamación en las encías. Podemos ver, tanto, vean aquí en el incisivo lateral, la encía se ve rojita, ¿verdad? Lo que llamamos una encía eritematosa, inflamada, con tendencia al sangrado.